Muy contentos de llegar nuevamente a Panamá, regresar la Copa después del éxito que fue en los Estados Unidos. Sabemos que es un torneo difícil, tenemos grupos fuertes por un lado Panamá, anfitrión por el otro lado Costa Rica, así que esperamos buenos partidos. Obviamente el desarrollo en esta región de Centroamérica, un tema aquí en este torneo, también el apoyo al programa One ConcaCaf. ¿Nos puede platicar un poco de eso? Sí, tuvimos el Congreso hoy en la mañana, en la reunión con los presidentes y nuestras siete asociaciones. Unánimemente logramos y volvemos a confirmar que vamos 100% en apoyo al programa de Víctor, al presidente Víctor Montagliani de One ConcaCaf. Lo queremos, creemos que debe ser la solución a la confederación que ha estado tan dividida durante tantos años y hoy que está la posibilidad de unirse, los siete presidentes quieren ver eso, queremos ver nuevos torneos y mayor crecimiento en fútbol. El torneo regresa a Panamá, como usted mencionó, sigue creciendo el torneo, la Copa Centroamericana. ¿Algunas palabras para la afición que puede asistir aquí en Panamá, tanto los que lo van a ver por televisión? Pues mira, estuvimos ya hace unos años en Panamá, 2011, y aquí el Rommel Fernández fue un ambiente de fiesta, fue un ambiente familiar, estadios cuando jugaba Panamá totalmente llenos. Entonces, los queremos invitar que asistan, porque la Copa Centroamericana es nuestro torneo más importante. Logramos hacer que el torneo presente buenos partidos. Y si pueden presentarse con la familia, con gente, con amigos, yo creo que se va a pasar un buen momento en un torneo bien organizado. Gracias.